Con Adrián nos conocemos hace muchos años, así que más o menos hay que preguntarle. Y que no. Así de cara de nene que lo ven, ha escrito muchísimos libros. ¿Cuántos libros publicaste? Bueno, lo que pasa es que depende si es autor, editor... No, que lleven tu nombre. Y no sé, más de 10 hay. 12, 13, no sé. Y así que comenzaste a escribir, me decías, tu primer libro en busca del pleno empleo. Podríamos hacer que me cuentes, o les cuentes a ellos, tus primeros libros rápidamente, cuáles son y de qué tratan. Y sobre todo me interesa que nos cuentes un poco sobre esta trilogía. Una de las cosas que ha hecho Adrián es un estudio biográfico fundamentalmente de los pensadores de la escuela austríaca. Desde los fundadores, desde Menger, pero también los actuales, los contemporáneos y de distintas partes del mundo. Con lo cual, tal vez nos podrías contar un poco tus primeros libros, cuáles fueron. Bueno, empiezo por agradecer a Mayra la presentación y el espacio que siempre me tiene en cuenta para estas presentaciones. Así que agradecido también. Y agradecido a Ricardo, a quien le debo un montón. Es uno de mis padres intelectuales en Argentina. Siempre digo que hay cinco profesores que han sido muy importantes. No sé en qué orden decirlo, pero es Alberto Venegas, mi hijo, Gabriel Zanotti, Ricardo Manuel Rojas, Juan Carlos Kachanosky y Martín Krause. Han sido para mí cinco grandes profesores. Eventualmente tuve la posibilidad de ir a España a estudiar con Jesús Huerta de Soto, que es el sexto, pero es español. Y recuerdo siempre que cuando llegué a España les contaba. En Argentina tenemos otros cinco como Huerta de Soto. Y lo lindo es que en Argentina teníamos un economista como Juan Carlos Kachanosky, alguien en derecho como Rojas, un filósofo como Zanotti, como que son de distintas disciplinas. Así que la verdad que tuve mucha suerte de formarme con profesores en aquella vieja S.A.D. que estaba tan interesada en la escuela austríaca. Y bueno, es interesante eso. Yo era un joven alumno interesado en la escuela austríaca. Iba a la universidad y me enseñaban otra cosa. Con Ricardo siempre hablamos de la otra biblioteca, que es esta que tratamos de contribuir a formar también. Y me acuerdo que quería estudiar en S.A.D. Quería estudiar la escuela austríaca. Entonces me acuerdo que cuando llegué a S.A.D. tener a estos maestros fue muy importante. Y bueno, esa trilogía que él menciona, que se titula La escuela austríaca desde adentro, surge justamente en el marco de las actividades de la Fundación Hayek, donde Ricardo era director ejecutivo y yo era investigador a una función en la que él me convocó. Y que la verdad fue espectacular, porque en ese momento estaba haciendo mi tesis doctoral con Jesús Huerta de Soto como director y Ricardo me convoca a trabajar en el Departamento de Investigaciones y cuando me reúno con él me dice, bueno, tenés una obligación. Tu única obligación laboral en esta fundación es terminar la tesis doctoral. Que es lo que más uno quiere escuchar, ¿no? Es decir, necesito trabajar en la tesis, no tengo tiempo. Yo veo un montón de gente que saca fines de semana, saca noches de su familia para hacer la tesis. Yo por suerte hasta ese momento todavía no tenía hijos, pero que encima me digan, tenés todo el día laboral en esta hermosa biblioteca que tenía la Fundación Hayek para dedicarte a trabajar en tu tesis, es lo mejor que te puede pasar. Y con Osvaldo Esquenone, que era un doctor en Economía de Chicago como director del Departamento de Investigaciones y un Gabriel Zanotti como subdirector del Departamento de Investigaciones, imagínense que para mí era el escenario más extraordinario que me podía ocurrir. Así que ahí salió la tesis doctoral que formó el primer libro en busca del pleno empleo, que cuando terminé la tesis Huerta de Soto era el que administraba, no sé, el director de la colección de libros de la Biblioteca Austríaca en Unión Editorial y me permitió publicar el libro ahí con gigantes como Mises, Hayek, Rothbard y tantos otros. Así que creo que ese libro para mí, bueno, es muy importante porque compila la tesis de maestría que la dirigió Martin Krause, en ese edad con esa maestría, y la tesis doctoral, más un homenaje a Alberto Venegas Lynch, que se le hizo hace ya más de 10 años, en donde hablé de temas monetarios. Así que es un libro muy de macroeconomía y un poco intentó ser mi punto de especialización. Eventualmente escribí de otras cosas, pero mis clases siempre están orientadas a la macroeconomía, a la teoría monetaria. Y siempre recuerdo que pasaba esto, ¿no? En S.A.D. había, y en la Fundación Hayek, había muchos austríacos. Unos se especializaban en derecho, otros en filosofía, otros... Y yo sentía que como economista podía contribuir a la parte económica, a la parte de, había estudiado bien a Keynes, eventualmente me interesaba mucho Friedman, me interesaba mucho Lucas, Robert Lucas. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a la parte más económica de la escuela austríaca y por eso terminé con esos trabajos que se compilaron ahí. En donde, siempre digo, hay cuatro enfoques de macroeconomía, hay más seguramente, pero había cuatro centrales. Uno era el de la macroeconomía del trabajo, focalizado en Keynes. Otra es la macroeconomía del dinero, focalizada en Milton Friedman. Otra es la macroeconomía de las expectativas racionales de Robert Lucas. Y otra es la macroeconomía del capital de Hayek, con foco en la teoría del capital. Que con eso explica la teoría del ciclo y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta y cerrando. Estábamos en la Fundación Hayek y con Ricardo empezamos a hablar de crear una revista, que era una revista digital, no se imprimía en papel. Y la revista tenía primero una entrevista a un autor, luego una nota corta sobre algún tema económico de la escuela austríaca, el que sea. Y después tres artículos que les pedíamos, bueno, una biografía, una biografía de un autor. Y luego tres artículos que le pedíamos a un joven Nicolás Callanosky, a un joven Pablo Dianelo, a una joven Constanza Massina, y así otros investigadores de la Fundación Hayek, que contribuían con distintos artículos. Y la primera entrevista del número uno fue a Gabriel Zanotti, que recuerdo que le hice la entrevista y la publicamos en el primer número. Sacamos 15 números en 15 meses en la Fundación Hayek, o sea que ahí se compilaron 15 entrevistas, y eventualmente con Ricardo, con Juan Pablo Marcos de Unión Editorial, empezamos a hablar de publicar en un libro. Acá lo van a ver porque está en las fotos. Bueno, este es el volumen 2. Fíjense que acá hay 20 autores, acá está compilado. Y lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para elegir? Yo tenía 15 en esa revista, dentro de lo que hacíamos en la Fundación Hayek, pero faltaban autores. Y conseguimos un permiso del Mises Institute en Estados Unidos para traducir al español todas las entrevistas que ellos hacen ahí. Entrevistas a Mises, a Hayek, a Senholz, a Haslitt, a Rothbard, a Israel Kirchner. Podría seguir. Con lo cual, entre las entrevistas nuestras que pudimos hacer, más las traducidas al español, para lo cual contribuyeron un montón de personas. Ese joven Nicolás Kachanowski, que tenía mucho tiempo, le decía, Nico, ¿te animás a traducir al español esta entrevista a X autor? Y él accedía. Entonces teníamos ya más trabajo. Eventualmente faltaba gente, porque en el Mises Institute hay una línea de pensamiento, la de Peter Vettke y la de George Mason University, que no estaban incluidos. Entonces pudimos entrevistar a Peter Vettke, entrevistar a Larry White, entrevistar a George Selgin, entrevistar a Stephen Horwitz. Y se fue engrosando esa cantidad de entrevistas. Y cuando le llevé a Juan Pablo Marcos las 60 entrevistas, me dijo, o 40 en ese momento, me dijo, pero Adrián, no podemos publicar 40 entrevistas de 20, 30 páginas en un solo volumen. Vamos a tener que hacer dos. Y yo no quería. Yo quería un super libro con entrevistas. Y él no quería. Bueno, terminaron saliendo dos libros. Para 2014 compilamos 20 entrevistas más. Se publicó el volumen 3. Creo que va a venir un volumen 4, un volumen 5. Muchos me dicen, ¿por qué todavía Nicolás Kachanowski no está ahí? ¿Por qué Juan Ramón Rayo no está ahí? ¿O un Gabriel Calzada? Y la respuesta es que toda esa gente tenía más de 50 años. Tenía 30, 40, 50 años de investigación, de docencia, de publicaciones. Un recorrido ya terminando una carrera, probablemente. No, no es el caso de Ricardo, que está escribiendo más ahora que nunca. Pero la mayoría de los que habíamos, digamos, publicado ahí entrevistas era gente consagrada, con una trayectoria tremenda. Y lo bueno también es que un Larry White escribe difícil. No sé si han tenido oportunidad de leerlo, pero es una persona que escribe técnico, científico, con modelos, con millones de citas. Asume que el autor ha leído un montón de cosas que él ha leído. Entonces lleva tiempo. Y en una entrevista de estas uno podía decirle, por ejemplo, Larry, ¿qué hiciste decir en este libro? Y él te lo resumía en un párrafo con palabras sencillas. ¿Y en qué resultó esta investigación sobre este tema? Y él te lo resumía. Entonces yo antes de hacerle la entrevista repasaba la obra completa de cada autor y les preguntaba por todo. ¿Cómo llegaron a las ideas de la escuela austríaca? ¿Cuáles fueron sus estudios de grado, sus estudios de posgrado? ¿Cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue el mensaje de su primer libro? Y era muy amigable. Entonces es tremendo realmente poder leer a 60 autores de la escuela austríaca, contarnos un montón de cosas de una carrera, una trayectoria muy larga, en esos tres volúmenes que espero poder engrosar mucho en los próximos años. Y bueno, a Juan Ramón Rayo, a Nicolás Cachanosky los estoy esperando un poco, porque siguen muy prolíficos. Y si la verdad los entrevistamos hoy, en 20 años los tengo que volver a entrevistar y hacer otra entrevista, entonces ahí es que la razón era esa. La verdad que ahí también está la entrevista a Manuel Ayau, la entrevista a Giancarlo Ibargüen acá de Guatemala. Hay entrevistas a dos japoneses austríacos que hacen trabajo austríaco allá. Hay entrevistas a Lorenzo Infantino, que es de Italia, españoles, argentinos, de todos lados realmente. Pero bueno, vendrán más volúmenes seguramente en un futuro. Y decir una cosa, ¿por qué macroeconomía? O sea, interesado en la escuela austríaca, de pronto hay austríacos que te dicen que no se puede distinguir macro y micro, que hay una sola economía, pero vos siempre te has definido como macro, o interesado en la macroeconomía. ¿De dónde surgió eso? Bueno, supongo que tiene que ver con Roger Garrison. En ese libro Tiempo y Dinero, donde él habla de la macroeconomía del capital, él habla de macroeconomía austríaca, y fue muy importante porque en el año 2005, creo que fue 2005, pudo haber sido antes, 2004, Roger Garrison vino a Argentina, a Buenos Aires, tuvimos un coloquio de Liberty Fan en Mendoza, y tuvo mucho impacto haberme juntado con él. Él expuso en las aulas todo su modelo, a mí me gustó. Lo incorporé en la tesis de maestría, eventualmente en la tesis de doctorado. Y en el verano que pasé en Auburn, en el Mises Institute, trabajando con Joseph Salerno y Walter Bloch, y Hans Hermann Hoppe, y Jorgido Welsmann, los austríacos del Mises Institute, este hombre, digamos, Roger Garrison, vivía a la vuelta de la Universidad de Auburn. Entonces, en un momento, Salerno me dice, ¿por qué no lo llamás a Garrison y le preguntás estas dudas que tenés? Entonces, lo llamé, y Garrison apareció en el Mises Institute, en mi oficina, se sentó conmigo, agarró un papel y empezó a graficar, como decía hoy Mayra en una servilleta, este modelo es así por estas razones, y bueno, para mí fue muy importante. Pero me hiciste recordar una anécdota con Juan Carlos Kallanowski, que le pregunté en el aula, ¿qué pensaba de la macroeconomía austríaca? Y él me dijo, eso es una contradicción en términos. Porque él decía que macroeconomía era agregado, si los austríacos trabajaban con cierto individualismo y subjetivismo metodológico, que no era muy consistente con esos agregados y la macroeconomía en un sentido keynesiano. Pero bueno, la respuesta mía, que la doy un poco en las primeras páginas de ese libro, es que macroeconomía es, los problemas macroeconómicos son problemas de inflación, de desempleo, de crecimiento económico, de ciclos económicos, etc. Y esos temas habían sido trabajados por autores clásicos y autores austríacos mucho antes de que llegue Keynes. Entonces, los austríacos también hacen macroeconomía, por más que metodológicamente están lejos de los agregados de Keynes sin microfundamentos. Entonces yo creo que los austríacos se tienen que meter en ese debate. Decir, nosotros no hacemos macro, no enseñamos macro y no vamos a formar parte de un programa o un plan de estudios de macroeconomía, básicamente le regala todo el escenario a Keynes, a Friedman y a Lucas para sus discusiones, y yo pensaba que Hayek tenía que estar en esa discusión. Sí, y por ejemplo, uno puede recordar, no sé, los fundamentos de la libertad, donde la segunda parte de Hayek, si bien hay mucha gente a la que no le gusta, y el propio Hayek se desvijo después de algunas cosas que escribí ahí, él hace macro, digamos, hace, va más allá todavía, hace políticas públicas. Y vos qué ves que le puede aportarle a la escuela austríaca al estudio de las políticas públicas. Hoy charlábamos un rato, ¿no?, y sobre todo el seminario que vos estás dando, aquí, de justamente cómo aplicar las ideas de la escuela austríaca al mercado laboral, al mercado de la salud, cada una de las áreas de las políticas de gobierno. ¿Y vos qué pensás que el pensamiento de la escuela austríaca le puede aportar estos estudios? Bueno, está claro que Hayek es multidisciplinar y tiene muchas caras. Yo siempre digo que el primer Hayek es un Hayek economista, el Hayek de Precios y Producción de 1931, de Ciclos Económicos de 1933, de ese libro de Profits, Interest and Investment, que creo que no fue traducido al español, de 1939, La Teoría Pura del Capital de 1941. Es un Hayek macroeconomista que debate con Keynes, con toda la escuela de Cambridge, y que tiene muchas aportaciones. Pero después viene otro Hayek, que es un economista del orden espontáneo, es el Hayek de, que a mí me gusta mucho cómo lo relata Bruce Caldwell, que no sé si mucha gente ha hablado de esto, que es la transformación de Hayek. En el debate, lo cuento como una anécdota porque realmente fue muy bueno, estábamos en la Universidad de Buenos Aires, en un congreso de epistemología, y una persona, una mujer me acuerdo, no sé su nombre, iba a hablar del debate Hayek-Keynes desde una posición más keynesiana. Y yo fui a escucharla. Y ella le hablaba del keynes del desequilibrio, del keynes del desempleo, del keynes de la incertidumbre. Y hablaba del Hayek del equilibrio general. Del Hayek de matemático, del Hayek, no sé, un Hayek muy raro. Entonces cuando terminó de explicar, yo levanté la mano y la cuestioné. Digo, pero Hayek no es un autor de equilibrio. Justamente el Hayek que nos gusta a los austríacos es un Hayek del desequilibrio. Y quedó ahí, nunca más hablamos de eso. O sea, ella respondió a algo y quedó ahí. Pasó el tiempo, y leo un artículo de Bruce Caldwell que hace referencia a la transformación de Hayek, porque Hayek era un autor del equilibrio en precios y producción. Empieza a transformarse en 1937 con un artículo donde empieza a mostrar algo del desequilibrio, probablemente por la influencia de su debate con Keynes, yo no lo tengo tan claro. Y el Hayek de individualismo y orden económico, sí, de individualismo y orden económico, lo de 1948 es un Hayek del desequilibrio, de la incertidumbre, del desempleo, que no era el de 1931. Con lo cual, esa chica tenía razón, un poco, porque ella estaba cuestionando precios y producción, cuando escribe y el debate con Keynes, no el Hayek que se transformó más tarde. Entonces, a mí siempre me quedó esa duda, si realmente Hayek le debe a Keynes haber transformado su manera de ver el mundo hacia una economía de desequilibrio, desempleo, incertidumbre, que es verdad que ese Keynes tiene, el Keynes más post-Keynesiano, no el Keynes del equilibrio general de Samuelson, que es un Keynes que no es Keynes. Bueno, esa es una duda que a mí me gusta plantear. Ahora, ese Hayek que se suma a una tradición para el estudio de los órdenes espontáneos en la línea de Adam Smith, Adam Ferguson y David Hume, es fascinante. Y ahí creo que hay muchas aplicaciones a casos de políticas públicas, donde uno diría, bueno, en lugar de una ingeniería social, de un sistema gubernamental, que trate de planificar cómo debería ser la educación, cómo debería ser la salud, cómo deberían ser las pensiones, y todos los casos sensibles de políticas públicas, ¿por qué no damos lugar al mercado? Y eso, bueno, despertó lo que hablábamos hoy con Ricardo, que es un curso, un seminario de políticas públicas que tenemos aquí en Lamarro, donde nos preguntamos cómo sería la educación en una sociedad libre. De vuelta, cómo sería la educación, cómo sería una política de cielos abiertos en una sociedad libre, cómo sería el tema de la infraestructura en una sociedad libre. Necesitamos un Estado regulando cada uno de estos temas, y la verdad que los debates son apasionantes, y bueno, ahí creo que... Claro, y uno por ahí puede rápidamente ponerse de acuerdo sobre la solución, es decir, el mercado lo resuelve. El problema de nuestros países es cómo llegás a implementar este tipo de políticas en países que están totalmente regulados y donde los políticos tienen una tirria a todo lo que sea mercado y competencia, ¿no? Es el gran desafío creo que tenemos en todo nuestro país, sobre todo en Argentina hoy en día. Sí, bueno, ese es el desafío. Para mí, haber leído en su momento a Martín Krause y a Venegas Lynch en un trabajo, el libro, ¿te acordás cómo se titula? Proyectos para una sociedad abierta. Es un proyecto en el que trabajaron muchas personas. Hoy Ricardo me comentaba que participó de un trabajo, Gustavo Lázari trabajó en otros, buscando datos, pero no es solamente desde lo filosófico pensar cómo sería la educación en una sociedad libre. También era agarrar el marco regulatorio educativo o de jubilaciones y pensiones o de telecomunicaciones o de temas de aeropuertos y aerolíneas y demás y proponer desregularlo, abolir una cantidad de leyes, desregular una cantidad de normas y confiar un poco más en el mercado, que eso es lo que cuesta. Estamos tan acostumbrados, tan aferrados a lo que conocemos, a una economía donde todo lo planifica el Estado, especialmente en estos temas, que proponer que puede haber competencia, que puede haber desregulación, que puede haber un sistema descentralizado y que en ese sistema va a haber innovación y va a haber mucha mejor calidad, mucha más diversidad, a la gente le asusta. Que de hecho es la discusión que tenemos hoy en Argentina con estas propuestas de Javier Milei que puede llegar a ser presidente. Cuando nosotros decimos, bueno, pero esto puede ser distinto, la gente se aferra a lo que conoce y le asusta a ese nuevo mundo medio liberal. Entonces es muy importante presentar un Hayek, un Adam Smith, la tradición del orden espontáneo para ver que las cosas pueden ser diferentes. Por ejemplo, en Guatemala, en general la gente no se da cuenta de las ventajas enormes que tienen en una gran cantidad de temas, por ejemplo, el educativo. El hecho de que las universidades no estén reguladas, que cada universidad pueda enseñar lo que quiera, que no necesite la autorización de una autoridad, vos has trabajado adentro de una universidad en Argentina y sabés lo que es someterse a la autoridad estatal que regula la educación universitaria. Y eso algún día lo pueden perder, porque va a venir algún político diciendo, no, hay que regular la educación universitaria. Y desgraciadamente no tenemos conciencia de la importancia del mercado cuando funciona. Cuando funciona lo damos por hecho, ¿no? Está funcionando y nadie se preocupa. Cuando lo perdemos ya es tarde. Bueno, en esto Venegas Lynch es muy claro cuando habla de la educación de las escuelas públicas y las escuelas privadas, los colegios públicos y los colegios privados. Él dice, la escuela privada no es privada en nuestro sistema. Una escuela privada puede decidir si el piso tiene una alfombra, si las paredes son blancas o amarillas, si ponemos un aire acondicionado, pero no podés decidir si enseñás o no matemáticas. No podés decidir si enseñás o no una cantidad de temas en los planes de estudio. Es más, el adoctrinamiento a todo el plantel docente en Argentina es fabuloso. Con lo cual, lo que después llega al alumno es lo que planificó el ministerio y no un sistema más competitivo. Bueno, eso es lo que se perdió. Se perdió la innovación, se perdió la creatividad y además la diversidad. Tenemos grupos de alumnos totalmente heterogéneos, de más avanzados, menos avanzados, más capaces, menos capaces, con más habilidades, hoy no. O sea, realmente es muy variado y el sistema educativo es uno solo, es homogéneo, es planificado centralmente, es muy pobre, realmente muy malo, digamos, comparado con su potencial del SFER y de creatividad en el mundo de la educación. Y lo que hacemos un poco en el seminario, lo cuento por ahí para verlo, yo le digo a los alumnos en la primera clase, hablemos del sistema de restaurantes. Digamos, con competencia, con desregulación, donde cada uno hay diversidad, ¿no? Hay restaurantes de muy buena calidad, otros de menos, unos de muy alto precio, otros muy baratos. Hay todo tipo de propuestas en el mundo de la gastronomía. ¿Y por qué en la educación no lo vemos? ¿Por qué tiene que venir todo diagramado? Entonces empiezan los correlatos, ¿no? Uno dice, bueno, es que si no tuviéramos un ministerio de educación estableciendo los mínimos básicos del plan de estudio sobre leer y escribir, eventualmente en las escuelas nadie enseñaría a leer y escribir y enseñarían otras cosas. Y bueno, pero entonces, a ver, vamos a los restaurantes. ¿Por qué uno se sienta en un restaurante y están los cubiertos? ¿No? Está el plato, está la copa. ¿Es porque alguien lo reguló? No, es que el ABC de la gastronomía está sentarse en una silla, una mesa, dentro de nuestra cultura, ¿no? Porque hay otras. Y ahí, en Guatemala o en Argentina, uno se podría sentar y comer en base a esto. Esto está ahí, no porque lo planificó alguien. Está ahí porque el empresario de la gastronomía sabe que eso tiene que estar. El empresario de las instituciones educativas eventualmente también planificarían un mínimo de matemática, un mínimo de literatura, un mínimo de historia o de ciencias sociales, un mínimo de naturales, porque si no, los padres eventualmente no querrán mandar a sus niños a estudiar a una institución que no tenga estos puntos básicos. Pero eventualmente está bien que se abra el día de discusión y está bien que haya instituciones educativas que planteen alternativas. Y la dinámica sería muy buena para un sistema educativo que está tan regulado y tan aplastado que, bueno, que genera un resultado muy pobre comparado con ese potencial. Entonces, recuperar ese dinamismo uno lo puede tener si tiene innovación. Y si queremos innovación y queremos inversión, necesitamos competencia y un marco regulatorio mucho más libre. Lo que decía Ricardo es, bueno, aquí una universidad puede ser acreditada y eventualmente una vez que se la aprobó tiene libertad para crear contenidos, para crear programas, planes de estudio, carreras y venderlas al mercado. En Argentina eso no existe. Si a nosotros hoy se nos ocurriera en una universidad ofrecer al mercado una carrera nueva, tenemos que diseñarla, presentarla al Ministerio de Educación, esperar dos años y en dos años con suerte y si eres una universidad muy fuerte, si no más difícil, tendrás una respuesta del Ministerio, bueno, sí puedes ofrecer esta carrera para acreditarla. Y en esos dos años ya se perdió, ya te ganó la competencia, ya cambió el mundo, es muy dinámico, cada vez más ágil y la burocracia y el sistema educativo está realmente destruido en materia de comprender lo que es ese dinamismo. Bueno, lo mismo se puede trasladar a todos los temas que son un desafío hoy, como pueden ser las pensiones, como puede ser el tema de la infraestructura, eso yo creo que es importantísimo. Bueno, vos Ricardo, el tema del derecho como un orden espontáneo que lo has planteado también genera desafíos enormes a todo el tema de la justicia. Sí, bueno, esas son ya las fronteras, ¿no? Ya, una vez que resolvamos el problema de la justicia y la seguridad ya te habrás convertido en un arco capitalista. A ver, volvamos un poco a tus libros. En los últimos tiempos vos publicaste mucha, fuiste más editor o compilador de trabajos muy interesantes. Gostaría que nos cuentes un poco qué compilaciones has hecho últimamente. Bueno, en una universidad donde enseño introducción a la economía yo veía que hay dos maneras de enseñar economía. Una es enseñarles el manual. Y bueno, acá está la metodología, esta es la microeconomía, esta es la finanza pública, la macroeconomía, etcétera, ¿no? Y esa es una manera sistemática de enseñar economía. Pero hay otra manera que es a través de la historia de las ideas. Y decir, bueno, Aristóteles veía el mundo de esta manera, eventualmente apareció un santo Tomás de Aquino, eventualmente hubo cierto mercantilismo, apareció un Richard Cantillon, los fisiócratas, los clásicos como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Sey y demás, ¿no? Y así llegamos al marginalismo, a la economía moderna hasta la actualidad, con Buchanan, con Coeuf, Douglas North, etcétera. Y yo decía, bueno, ¿qué les doy de material bibliográfico a estos alumnos? O sea, un manual les puedo dar, hay muchos manuales, elijan el mejor, pero ¿qué les puedo dar que no sea la historia del análisis económico de Schumpeter, que son más de mil páginas y además se queda en 1950? ¿Qué les puedo dar a los alumnos como un material más o menos compactado, corto, para poder trabajar en un semestre? Entonces dije, bueno, voy a compilar porque tampoco, es muy difícil hoy en día que alguien haga lo que hizo Rothbard o lo que hizo Schumpeter o estos historiadores que escriben de todo. O sea, te tenés que volver experto en la antigua Grecia para hablar de Aristóteles, experto en la escolástica para hablar de Juan de Mariana, Juan de Salas, Sarabia de la Calle, etcétera. Te tenés que volver experto en el mercantilismo para hablar de toda Europa y su historia, experto en el laissez-faire para hablar de Turgot, Cantillon o Kessnay, te tenés que volver experto en los clásicos para hablar de más de 20 autores, es imposible. Entonces dije, bueno, tomemos lo mejor de determinadas personas que han estudiado estas cosas y armamos estas lecturas de historia del pensamiento económico con capítulos prestados de la antigua Grecia, tomamos a Huerta de Soto que había hecho un buen trabajo de ocho páginas nada más sobre el pensamiento económico en la antigua Grecia y hace referencias a Rothbard y a otros. Sobre Santo Tomás lo tomamos a Gabriel Zanotti. Sobre el mercantilismo y los fisiócratas lo habíamos tomado a Rothbard, que me parecía muy buena su compilación, su trabajo de síntesis, más que nada. Sobre Adam Smith habíamos publicado algo de Julio Kohl, profesor aquí. Sobre, bueno, hay así, ¿no? Sobre Buchanan, había un texto de Buchanan. Sobre Kohl, había un texto de Kohl. Sobre Douglas North, había un texto de Douglas North contando qué es la nueva economía institucional con él mismo. Con lo cual, al final aparecen autores que ellos mismos explican estos fenómenos. Y bueno, fue un trabajo de conseguir derechos de autor para compilarlo todo en un libro y publicar estas lecturas. La verdad que los alumnos estudian, o sea, hay un curso de tres veces por semana, dos veces por semana estudian el manual y les vamos enseñando el manual típico. Pero en paralelo ellos ven la historia. Y en la historia vamos desde los griegos hasta los últimos premios Nobel y creo que ese libro resume esa historia. Por ahí, Rothbard, que publicó su historia, se queda en el marginalismo. Todo lo que vino después no lo llegó a incluir. Muchos dicen, faltó el tercer tomo. Muchos conjeturaban que Joseph Salerno lo iba a publicar. Hablé con él y me dijo que no. Así que está faltando ese libro, ese tercer volumen de la historia del pensamiento. Bueno, en este libro hacemos toda la historia. Por supuesto, se podría hacer mucho más larga y mucho más completa. Pero creo que como primera introducción a la historia del pensamiento económico está muy bien. Qué bueno. Y también hiciste una reseña de trabajo sobre la historia económica argentina. Sí, eso fue así. En Argentina, cuando se habla de economistas argentinos, se habla de Raúl Previch, que fue parte del estructuralismo, tuvo influencia en toda América Latina, con la Cepal. Y la verdad que es cierto, Raúl Previch es un autor muy importante en la Universidad de Buenos Aires, me lo enseñaron, o sea, tuve de profesores a sus alumnos directos, y la verdad que tuvo un impacto enorme en Argentina y en América Latina. Pero después, la verdad es que en Argentina aparecen universidades e intelectuales que han hecho esfuerzos enormes por traer ideas importadas. Entonces, se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos un libro? Creo que lo pueden hacer algo parecido en Guatemala. ¿Por qué no hacemos un libro que explique lo que ha sido la economía en Argentina? Entonces, lo que dije fue, bueno, a ver, por ejemplo, pensemos en los mercantilistas, ¿cómo llegaron los mercantilistas a Argentina? Y bueno, con los barcos donde los españoles vinieron a buscar oro, plata, a nuestro continente, un poco por la influencia mercantilista de venir a buscar los metales que ellos entendían enriquecían las naciones. Entonces, el mercantilismo llegó a los virreinatos, los virreinatos practicaron políticas proteccionistas, y esto vino por ahí. Bueno, Adam Smith, bueno, Adam Smith está en la tesis doctoral de Ricardo en Historia Económica, uno ve autores como Vieites y como Belgrano, Belgrano, muchos dicen es el primer economista de Argentina, en los semanarios allá por 1907, si no me equivoco, 1807, perdón. Bueno, a partir de 1801 hasta 1810, antes de la revolución, aparecen referencias en los diarios a Adam Smith, a los fisiócratas y demás. Entonces, empieza a aparecer ya una importación de ideas donde Adam Smith empieza a impactar no solo en Europa, como siempre se dice, en Inglaterra, en Francia y demás, también en Argentina con autores contemporáneos. Después avanzamos y vamos en Argentina a la generación del 37. En 1837 aparecen los padres fundadores de aquella Argentina. Siempre se habla de Washington, Jefferson, etcétera, en Estados Unidos. Argentina tuvo sus padres fundadores y estos padres fundadores hacían referencias a Adam Smith, al Leccefer, a la mano invisible, hacían referencia a un marco constitucional que diera lugar a cierto liberalismo, que fue la base después de la constitución nacional. Aparecía Necheverría, apareció Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, con debates que fueron dando lugar eventualmente a las bases constitucionales. Entonces, ahí vemos también una importación de ideas. Bueno, ese marco constitucional de 1853 hizo grande a la Argentina, atrajo inmigrantes, aplicamos un modelo agroexportador y llegamos a la Primera Guerra Mundial como una potencia mundial, uno de los seis países más ricos del mundo. Algunos dicen el primero, otros dicen el sexto, digamos entre los diez países más ricos del mundo, por lo menos hasta 1930. Y ahí aparece Raúl Previch y Previch es un poco importar ideas de Keynes, pero a mí me preocupaba ahí, bueno, ¿quién me va a escribir sobre Keynes? Busqué a mis profesores de la Universidad de Buenos Aires. Aparcieron Saúl Keifman, apareció Luis Blaum, hablando del estructuralismo y ahí yo tenía mi discusión con ellos, porque una cosa es Keynes y otra cosa es Previch. La diferencia que yo veía es, bueno, Keynes lo que está haciendo es explicar que tenemos que tener un estado activo, presente, estabilizador para una situación de crisis como la Gran Depresión de los años 30. Pero Previch no es solo eso, Previch quería un estado presente para industrializar la Argentina, para fomentar un modelo de desarrollo económico, eso no es Keynes, Keynes tenía otro perfil, otro interés, bueno, ahí es donde se rompe un poco el Keynes Previch y Previch crea un estructuralismo donde se crea el Banco Central, donde se crean cantidad de instituciones que le han hecho mucho daño a la Argentina, eso lo digo yo, por supuesto, Keifman y Blaum que son autores del libro se alejan de esta idea. Pero después sigue, ante todo este intervencionismo creciente y mucho daño en la Argentina aparece un Venegas Lynch padre, Alberto Venegas Lynch padre, que creo que Ricardo lo conociste, que dijo acá hay que traer las ideas de la escuela austríaca, entonces importamos las ideas de la escuela austríaca. Alberto Venegas Lynch padre, esto lo sé por el cuento del hijo, bueno, y Juan Carlos Cachanocchi también hablaba de él y Ricardo también, mucha gente habla de él, primero empezó a discutir papeles en la Universidad de Buenos Aires, creo que un Chapman que era decano de la Facultad de Económicas empezaron a estudiar a Haberler, Haberler había escrito un libro sobre ciclos económicos donde estaba citada la teoría austríaca del ciclo económico y eso empezó a generar en Argentina una discusión de estas ideas. Eventualmente Venegas Lynch trajo a Leonard Reed, trajo los esfuerzos de FI, eventualmente empezó a mandar a jóvenes como Juan Carlos Cachanocchi a doctorarse en Estados Unidos que después volvieron y terminaron enseñando economía austríaca en Argentina y ustedes saben lo que ha hecho, o sea que ahí está la historia de la escuela austríaca, pero son ideas importadas, y también hubo jóvenes que se fueron a estudiar a Chicago y conocieron a Milton Friedman, a Gary Becker y volvieron a Argentina, los Chicago Boys, que fueron ministros y practicaron algunas propuestas liberales o no, bueno habrá que discutir, a veces en el marco de gobiernos militares, a veces no, pero la escuela de Chicago es muy importante en Argentina y la Universidad del SEMA le ha dado mucho espacio a la escuela de Chicago que se sigue enseñando y hay muchos economistas que se forman bajo estas ideas. Entonces, Prebysh está bien, pero fíjense todo esto otro. Después aparece Martín Krauss en el libro contando, bueno, cómo llegó este renovado interés por las instituciones. Los economistas tendieron a ser muy matemáticos y a dejar de lado el derecho, la ciencia política, la filosofía, la antropología, la psicología, pero afortunadamente los últimos premios Nobel, ya desde los años 70, vienen siendo a Buchanan por conectar la economía con la política, a Coase por conectar la economía con el derecho, a Vernon Smith, bueno, a Elinor Ostrom también, a Douglas North por conectar con las instituciones, a Vernon Smith por conectar la economía con la psicología, que es un poco lo que hacía Hayek, lo que hacía Mises, autores multidisciplinares, lo que hacía Adam Smith. Entonces, ahí fue un poco decir, bueno, cómo llegan estas ideas a la Argentina y Martín Krause, que, bueno, somos miembros de la Asociación Argentina de Economía Política, empezó a buscar quiénes en las presentaciones de la asociación hicieron referencia en sus presentaciones a Douglas North, a Buchanan, a Coase, y aparece un Jorge Streb, aparecen autores, bueno, a Porto de la Universidad de La Plata, a Streb del Sema, a Recico con los bordo-liberales en la Universidad Católica Argentina, es decir, hay muchos buenos profesores de muchas universidades que han importado ideas para formar la economía en el país. Entonces, creo que quedó un registro muy bueno, además que yo no lo podía hacer. Entonces, por eso tomé un Rojas que escriba sobre Vietes y Belgrano que hizo su tesis doctoral, o tomé un Ricardo López-Gotti que nos cuenta la parte de la generación del 37, pero también de algunos socialistas como Juan B. Justo que tradujo el capital al español y qué pasó ahí con el marxismo en Argentina. El marxismo chocó con la pared en Argentina. Cuando venían los de 1848 con el manifiesto comunista venían a imponer esta revolución, chocaban con asalariados que estaban felices de recibir los ingresos altísimos que había en Argentina. Con lo cual el marxismo se tuvo que volver a Alemania espantado. En Argentina no hay posibilidad de revolución de los obreros. Vino mucho después. Bueno, ahí hubo un trabajo de nuevo. Creo que está bueno el rol de editor porque la suerte de la academia es empezar a conectar con profesores, expertos en distintos temas y por ahí hacer un trabajo de estos, sea el de historia del pensamiento económico o este sobre la historia del pensamiento argentino, económico argentino, solo se puede hacer juntando intelectuales de diversas universidades, de diversas escuelas y demás y la verdad que todos me dijeron que sí y eso está bueno. Creo que lo pude hacer porque estudié en la UBA en la Universidad de Buenos Aires porque estudié en ese ADE, porque trabajé en muchas universidades y fuimos conociendo colegas y en la Asociación Argentina de Economía Política también te vas rodeando de economistas no austríacos y cuando los vas convocando están encantados de participar. Así que también es un agradecimiento a todos ellos porque son libros que, por eso digo, no los escribí, yo soy editor, tuve una idea y todos dijeron dale, dale, publicamos y escribieron capítulos inéditos para incorporarlos al libro lo cual creo que quedó un buen esfuerzo. Seguro. Y algo parecido habría que hacer en Guatemala así que tomen nota todos. ¿Y en estos momentos en qué estás trabajando? El libro que va a salir ahora hay dos. Uno es Filosofía Económica que tiene que ver con que me volví profesor, gané un concurso regular en la Universidad Nacional de La Pampa como profesor de Introducción al Conocimiento Científico y Metodología de la Investigación yo doy la parte de Conocimiento Científico Influencia de Zanotti la verdad que hace mucho tiempo que me divierte hacer esto leo un libro y si aprendo algo escribo una reseña porque si aprendí algo está bueno que el resto lo pueda ver y en lugar de tener que leerse todo el libro leo una reseña que resuma el libro. Entonces cuando encuentro libros muy buenos me dan ganas de hacer eso. En algunos casos aprovecho de mencionar ese libro de Peter Bett que es Manual de Economía Austríaca Contemporánea no hay manera de resumir ese libro es tan extraordinario de punta a punta que entonces traduje el libro al español y eso fue pasó aquí estaba dando clases en Economía Austríaca con Fritz Thomas Rea Fritz me dio una materia de Economía Austríaca me sugirió usar el manual de Bett que en inglés y entonces me leí el cuatrimestre ese cuatrimestre le dimos clase con ese libro y me lo leí para ese curso y cuando terminó dije este libro hay que traducirlo no se puede hacer una reseña de algo tan completo así que aprovecho para hacer esa mención pero bueno con los libros de Zanotti me pasa algo que es que los economistas somos malos filósofos o pésimos filósofos y Zanotti es un excelente filósofo que ha trabajado una metodología a lo largo de 20 30 años de investigación más de 20 libros publicados y demás entonces yo lo leo y digo esto para un economista es fantástico entender a Popper a Fritz Machlup a Lakatos a Kuhn a cantidades de autores entonces lo que hago poco a poco es bueno resumo esos libros de Zanotti en una reseña y me comprometí un poco por ser profesor de esta materia que comentaba antes de participar de las jornadas de epistemología en la Universidad de Buenos Aires entonces todos los años tengo que llevar algo entonces digo bueno ¿qué llevo? bueno un día llevo a Thomas Kuhn otro día llevo a Imre Lakatos otro día llevo a Popper otro día llevo a Feyerabend y cuando lo hago lo hago bajándolo a la economía ¿qué nos enseña Thomas Kuhn a los economistas? el último ensayo que escribí es explicar la historia del pensamiento económico con sus cambios de paradigma sus revoluciones científicas desde Thomas Kuhn que nunca habló de economía pero nos da un esquema de presencia ciencia normal anomalías crisis revolución científica nueva ciencia normal y así la vuelta continúa bueno leyendo esa historia para entender los cambios de paradigma que hay en economía desde el mercantilismo hasta la actualidad entendiendo que ahora estamos en crisis el paradigma neoclásico está en crisis y hay una oportunidad de revolución científica donde por un lado aparecen autores bueno de distintas tendencias me parece muy bueno lo que plantea Peter Betke en ese sentido de plantear un mainline economics donde hoy la academia sueca le ha dado premios Nobel como dije a Buchanan a Kous a Hayek a Doolan North a Elinor Ostrom Angus Deaton y otros autores que te hacen un paradigma único superador de la escuela austríaca aislada superador de la escuela de Chicago aislada superador de la escuela de la elección pública aislada superador de Kous y el análisis económico del derecho aislado como un enfoque promercado muy integral y muy completo entonces a mi me parece y un poco lo que escribí y lo presenté en el concurso de ensayos caminos de la libertad es que el futuro de la economía es eso es multidisciplinar y el futuro de la economía es liberal y hay mucha fortaleza en la economía de hecho no sé es una hipótesis que tengo que los economistas poco a poco hemos expulsado al marxismo de nuestra profesión yo no veo marxistas en las universidades me cuesta mucho cuando buscas un marxista para dialogar doctor en economía tenés que buscar un historiador un sociólogo pero un marxista economista es atípico porque las universidades no lo forman y eso es mérito de grandes economistas incluido Mises que explicaron el error intelectual que es el socialismo esto también lo dice Huerta de Soto en un libro sobre socialismo él dice el gran mérito de Milton Friedman por ejemplo en economía es haber explicado cómo se gana la batalla a la inflación controlando los agregados monetarios y él dice lo que le va a dar fama inmortal a la escuela austríaca es haber destruido intelectualmente al socialismo y yo creo que ese punto es muy importante y bueno ahí es parte del Mainline Economics y demás pero bueno el primer libro entonces es esto es filosofía económica por tratar de buscar filósofos que nos enseñan a los economistas cómo trabajar me da la sensación y esto lo aprendí de esa nota y insisto mucho es que los economistas no tenemos claro un método hay un método ¿no? hacemos un modelito con una serie de supuestos modelizamos matemáticamente llegamos a una conclusión pero los modelos son muy están vaciados de filosofía y el economista como que no tiene claro lo que está haciendo entonces Popper me da bases Popper no Zanotti a mí me da bases filosóficas tomadas de muchos filósofos que me hacen sentir bien con la manera de trabajar entonces quiero compilar estos artículos que he ido presentando en las jornadas de epistemología en un libro sobre filosofía económica y el otro es macro que es la parte 2 de este libro ahí publiqué mi tesis pero como toda tesis doctoral dejó muchas avenidas de investigación abiertas eventualmente publiqué sobre la no neutralidad del dinero que el dinero nunca es neutral o sea parece obvio pero no hay economista que no sea austríaco que entienda esto o sea para Milton Friedman para Edmund Phelps para Robert Lucas para Kid Lanny Prescott y puedo seguir Robert Barro muchos premios Nobel que han escrito sobre moneda y sobre macroeconomía para todos el dinero es neutral o siempre como Lucas o en el largo plazo como Friedman y los austríacos con Hayek a la cabeza te explican con claridad que el dinero no puede ser neutral nunca entonces está ese ensayo hay otro sobre repensar la macroeconomía del capital para mí Garrison comete graves errores cuando habla de curva de Phillips y demás porque sigue pensando que el dinero es neutral a largo plazo entonces de la mano de ese concepto que Hayek explicó pero que Garrison no incorporó se puede replantear toda la macroeconomía del capital luego hay otro artículo que habla de repensar la macroeconomía del capital en el sentido de iniciar la política económica con una economía que está en crisis o sea Garrison inicia del pleno empleo entonces cuando él dice cuando él cuestiona Keynes y le dice mira como la política monetaria que te genera el ciclo empieza del pleno empleo entonces esto también es una anécdota le escribí a Axel Kicillof fue profesor mío de economía marxista en la Universidad de Buenos Aires y siempre tuvimos buen trato y en un momento le escribí y le digo Axel mirá este artículo de Roger Garrison y explícame cómo un keynesiano no comprende que la política keynesiana termina así termina en desempleo termina con mayores problemas y demás y él miró el artículo y en dos minutos me responde mira Adrián nunca un keynesiano te va a sugerir una política monetaria activa si partís del pleno empleo entonces básicamente de un plumazo voló a Garrison Garrison no le está hablando a un keynesiano es ridículo digamos empezar del pleno empleo entonces yo reformulé el modelo de Garrison partiendo de desempleo si estamos en la depresión de los 30 que es el punto de partida de Keynes y aplicamos una política monetaria que busca alcanzar el pleno empleo efectivamente lo puede alcanzar pero va a terminar peor de lo que empezamos y esto lo podemos explicar técnicamente pero si uno no empieza digamos ni Hayek en el 31 pudo ver esto porque era un autor del equilibrio general ni Garrison lo pudo ver en 2001 porque parte del pleno empleo entonces fíjense como el diálogo con colegas economistas incluso Kicillof me hizo ver cosas debilidades de nuestro propio enfoque que si seguimos hablando entre nosotros no nos vamos a enterar entonces participar de la Asociación Argentina de Economía Política o de sociedades de economistas no liberales no austríacos es fundamental porque te hacen ver cosas que eventualmente te permiten reformular replantear dialogar mejor así que eso se lo debo a Axel Kicillof lo cual es muy curioso Como que ya sé que Anthony la 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 Gracias por ver el video.